Paloma, ¿ha subido la inflación? Sí, Maju, se conocieron hoy los datos del INDEC, con lo cual ya dijimos, tenemos diciembre y también el año completo, todo el 2020. ¡Yipi! ¡Yipi! ¿Crees lo bueno o lo malo? Lo malo primero. Así lo sacamos de encima. No sé, te dejo que elijas vos. No sé ni qué es bueno ni qué es malo. Sí, es complejo. Te arranco por lo malo. Lo dijiste primero. Diciembre, 4% es la inflación más alta de todo el año. Preocupa sobre todo el rubro de alimentos, que sabemos es muy sensible, porque básicamente define quién es pobre y quién es no en la Argentina, porque además la gente de bajos recursos todo su sueldo lo gasta en comida, alquiler y transporte, básicamente, no hay ningún gusto ahí. Bueno, alimentos subió 6 puntos más que el promedio. Sí, eso es lo malo, si querés. ¿Vamos a lo bueno? Dale, vamos a lo bueno. Tampoco es tan bueno. Tampoco hubo para decir que... Menos malo. No, lo bueno, tenemos una interanual un pelín por arriba del 36%, lo cual quiere decir que de 2019 a 2020 bajó casi 18 puntos porcentuales. La inflación... A pesar de la pandemia. Claro, 2019 año donde estaba todo normal en el mundo, 2020 el peor año para la economía mundial en el último siglo, con lo cual ahí, si querés ver, bueno, bajar 18 años de un año a otro es un montón. Es un montón. También hubo mucho congelado, ¿no? Es cierto. Hubo muchos rubros congelados que impidieron que la inflación subiera más que en el 2019. Un ayudín. Un ayudín. Un poco, sí, claro. Sí, pero la carne es un delirio. La carne, perdón, la comida es un delirio, la carne ni hablar. Pero hay otras cosas que no subieron también. ¿Cuánto subió la carne? La carne, mira, según el INDEC... El otro día hablábamos. Sí, un organismo privado que midió que había subido un 20%, el INDEC dice 15% en diciembre, le creemos al INDEC, pues lo más serio. Pero mirá la siguiente imagen que vamos a poner en pantalla, porque va lo que vos decías, Pau, que tenemos esta inflación alta, de hecho lo que más subió fue salud y recreación. Salud, piensen que hubo aumento de prepagas, hubo aumento de medicamentos, muy jodido el aumento de los medicamentos. Recreación y hoteles también tiene que ver con que estuvieron cerrados casi todo el año, y entonces volvieron a abrir y te actualizaron la inflación de todo el año en un punto. Pero claro, tenemos todos estos rubros. Poco de transporte. Sí, transporte, muchos aumentos en el interior y en la Ciudad de Buenos Aires también, el sub, te acuérdense, y aumentos de aéreos también, por lo mismo que la recreación, todo el año cerrado volvió a haber aéreos y actualizaron en un mes todo el 2020. Pero tenemos, acá por ejemplo no tenés vivienda, no tenés servicios públicos, no tenés cosas que están congeladas, alquiler es lo mismo, está el precio congelado de los alquileres. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ahora, el año que viene, este año ya, se descongelen esos precios? Bueno, ¿a dónde se van a ir? Y estuvo precios máximos también, estableciendo topes para determinados productos, que ahora dicen que se podría desarmar ese precio máximo. Sí, lo iban a desarmar y un poco cambiaron de idea. Al final ya lo van a ir desarmando, pero mucho más lentamente que lo que habían dicho al principio. Al principio era, chao, picho, precios máximos. Ahora dijeron, no, bueno, un paro vamos a mantener. Porque claro, no se olviden, va a ser un año electoral y un año donde ya de por sí arrancás con la inflación más alta del año en diciembre. Bueno, hay que poner ojos ahí y no es que de un día a otro van a subir las tarifas, sino que va a ser mucho más lento. Ahí figuraba Restaurants, ir a comer hoy por hoy afuera es prohibitivo. Es desesperante, abrís la lista y empezás a buscar cuál es el mejor precio. Sin pedir pan con manteca y te va. Claro, más o menos, te digo. El servicio de mesa. No, es impresionante. Y ahora, Palo, ¿cuánto necesitaría una familia tipo para vivir en Capital Federal, no? Bueno, eso es tremendo. Mirá esta imagen, este es un centro de estudios de Rosario. Ah, la mierda. Sí, 120.000 pesos por mes. Necesita una familia para vivir en la ciudad de Buenos Aires, claro, una de las ciudades más caras del país. Quizás no está viendo alguien de La Rioja y dice, ¿qué tanta plata? Sí, convipitivo. Pero porque es muy, muy caro. Mirá, acá tenemos cómo se va dividiendo esos ítems. La mayor parte se los lleva el alquiler. Bueno, el alquiler. Bueno, mirá, pero este estudio, ¿sabés lo que contempla? Un alquiler de un tres ambientes, estamos hablando de una familia tipo, dos adultos y dos nenitos, dos nenitas. Una familia tipo de clase media. Claro, sí, clase media. Pero, ojota, ¿por qué esos 40.738 en vivienda? No es de una clase media. Es un alquiler, servicios, etcétera, de un departamento en la zona sur de la capital. Claro, que es la más barata. Tenés razón, tenés razón. Si no, ponés en zona norte, ya 40.000 no conseguís ni un bono ambiente. No, sí, sí, sí. Después tenés comida y limpieza, casi 30.000 pesos. Prepa y colegio privado, por eso vos decías, Carly, lo de clase media. Bueno, pero la verdad que prepa y colegio privado, con las pocas vacantes que hay en capital en la escuela pública, también. Sí, es complejo. Sí, también ahí tenés 26.000 pesos. Transporte, acá tenés la nafta, el seguro del auto. La patente, todo. Sí, y servicios del hogar, de nuevo, casi 13.000 pesos, congelados, el año que viene habrían de subir. Claro, esto sin contar que los pibes crecen y le tenés que comprar zapatillas, que todos los años tenés que comprarle los uniformes. Sí, los libros para que estudien, los cuadernos. Dios quiera que empiecen las clases realmente, porque la cantidad de chicos que se han quedado afuera por no tener una tablet, digo, nadie tiene acceso a eso. Tener una computadora es muy caro. La conectividad es muy caro. Digo, ahora que hay una ley de conectividad, tendríamos que pensar en el derecho de los chicos, también de los niños infantiles, a estar conectados. Esto quiere decir, si hay que proveerles una tablet. Estar conectados y a tener acceso a la educación. Chicos, es fundamental. Tiene que ser algo que no tiene que estar en discusión. Los chicos tienen que empezar la escuela. Porque uno por ahí tiene la suerte de que tenés una compu en casa, o te prestaron una tablet. Siempre hay una tía que dice, bueno, toma para el gordo. Digo, pero la cantidad de gente que no tiene acceso a eso. No nos podemos olvidar de eso. Y la necesidad de los chicos de estar con otros chicos. Además de estar con sus padres. Básicamente. De los maestros también poder tener un modo de comunicarse con los chicos de otra manera. Es muy complejo también para los profesores y para los maestros. Y los profesores se han pasado todo el invierno frente a una computadora. Frente a una computadora. Terminaba una clase, se paraban cinco minutos y se volvían a sentar frente a la computadora y dar otra clase. Y otra clase fue muy estresante. Y es que muchos cargos maestros y profesores. A lo largo estuve hablando este fin de semana con una profesora y dice... Sí, eso es una profesora que puede pagar. Y ella puede pagar el cable. Porque, digamos, eso es otra cosa que hay que decir. Pero no te podés imaginar el estrés que provoca todo esto. Estar durante cinco, seis, siete, ocho horas frente a la computadora dando clases y también toda esta nueva comunicación que no es tan fácil. Hay que lograrla. Sí, y esta brecha digital que decía Maju. La diferencia. Que no todos los chicos tienen una tablet. Muchas familias tienen un celular con internet que lo usa papá y mamá para trabajar, el nene para la escuela. Y veíamos 120.000 pesos que necesita una familia. ¿Saben cuántas familias ganan esa plata? Porque hablamos por hogar. Solamente el 20% de las familias porteñas ganan más de 120.000 pesos. Que Dios nos ayude. Alquileres, porque si estamos bien, estamos bien, ¿no? Bueno, Pablo lo decía recién que los alquileres están congelados. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de enero. Falta muy poquito. Ah, ahora. El decreto, ahora ya en un par de horas, andar avisando el contrato que tenés de alquiler. Es muy complejo porque no solamente tenemos que hablar de los alquileres congelados, tenemos que hablar de los desalojos. Hay mucha cantidad de familias, hay muchos inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires, el 90%, por ejemplo, que las propiedades son alquiladas. Es un número enorme. En el interior del país también el porcentaje, por supuesto, no llega a ese número, pero también es muy alto. Cuando se caiga el decreto, por eso desde las agrupaciones están solicitando que se prorrogue por lo menos hasta marzo. Cuando se caiga también se van a habilitar los desalojos. Y eso realmente es un problema porque en pandemia... No creo que los habiliten todavía, Pau, que si sigue... Por ahora no hay ninguna novedad y lo estuve preguntando por todos lados, ¿eh? Por ahora no hay ninguna novedad. El tema es que imaginate un propietario que tiene a sus inquilinos que no pudieron pagar durante los últimos seis, ocho meses y tampoco pueden sacarlo. Hay gente que vive, digamos, de un alquiler. Y está esperando. Y los propietarios obviamente están esperando a esta situación, ¿no? Para poder recuperar la propiedad. Sí, porque es seguro de los dos lados. Es muy difícil de los dos lados porque muchas veces la gente que tiene un departamento de un alquiler es gente de clase media también. Claro, es que ahorró toda la vida para tener ese departamento, para tener un plus. Y sí. Así que bueno, por ese lado es realmente muy complicado. El 56.1% de los ingresos de una familia tipo es destinada al alquiler. Esto es a nivel nacional, es un promedio a nivel nacional. Imagínense ustedes, más de la mitad de los ingresos de una familia son destinadas al alquiler. En el último año el decreto impedía que el alquiler aumente y por el otro lado impedía los desalojos. Bueno, el 31 hora de enero veremos qué es lo que pasa con estas dos situaciones que realmente van a poner a las familias en un lugar muy complejo. No, porque ¿dónde te vas a vivir? No quiero ni hablar de los jubilados y de los pensionados. No, olvídate, no. Que no les alquila nadie. Nadie. Porque nadie les alquila con un recibo de haberes, de un haber mínimo de 19.035 pesos y termina viviendo en pensiones con toda la complicación física de salud y anímica que eso genera. Estoy hablando de una familia tipo que puede pagarlo, ¿no? Porque realmente los adultos mayores que son los más complicados en este momento, en esta situación de alquileres son los más desprotegidos. Hay una ley de alquileres nueva. Con la complejidad de dejar tu casa, ¿no? No, es tremendo. Y hay una ley de alquileres que se votó en septiembre del año pasado, que ya está en vigencia, y que tienen que tener en cuenta cuando firmen un contrato a partir del próximo mes, o si firman en estos días porque tienen la posibilidad de mudarse. Varios puntos importantes. Los aumentos van a ser anuales y ya no semestrales. Por el otro lado, bueno, todo lo que tenga que ver con la certificación de firmas, la averiguación de propietario, la averiguación de la garantía, todo eso lo tiene que pagar el dueño de la propiedad. Y los aumentos van a estar establecidos por índices que va a fijar el gobierno una vez al año. Ya no son de mutuo acuerdo. Ah, mirá. Pero lo malo es que por un punto también se van a basar en la inflación. Claro, sí. En la inflación del INDEC. Sí, claro. Que es lo lógico. Claro. Con lo cual, bueno, tendremos que ver entonces a ver cuáles van a ser los aumentos anuales, pero lo bueno es que por lo menos ya del otro lado no te van a imponer un aumento de manera unilateral y tampoco te van a estar ahí sumando aumentos de manera semestral. Esos puntos son importantes de la nueva ley de alquileres. Ojalá en esa nueva ley de alquileres también hubiera ingresado algo con respecto a la situación vulnerable de los adultos mayores. Ojalá. Porque es realmente muy complejo. La garantía es muy compleja. Muy compleja. Para el que tiene que alquilar le dicen garantía. El seguro de caución. Bueno, la nueva ley en el alquiler. En el alquiler. Sí. El seguro de caución. Lo paga el inquilino. Lo paga el inquilino. Sí. ¿Y cuánto sale y a quién protege? Depende. Y a quién protege. ¿Qué quieren? Protege al propietario. Al propietario. ¿Y al inquilino también? Por si vos no pagás. Pero lo pagás vos. Claro. ¿Y al inquilino lo protege? Y bueno, pero si no pueden poner la garantía. No, al inquilino no lo protege porque se tiene que proteger el propietario de que vos no pagues. Claro, claro, se tiene que asegurar de su seguro. Y el precio depende de las características del departamento que alquilas. Claro, lo que te quieran pedir también.